¡Suscríbete al canal! No, pero la estoy preparando porque estoy que me vacaciones, la verdad hemos trabajado, hemos tenido un año con unos altibajos y unas emociones que van y vienen, pero también gracias infinitas a Dios con mucho trabajo, y en este momento cuando dices ropa de playa es cuando yo te miro y digo como, eso es lo que necesito precisamente, una playa. Una playa y que después de ese paso por la playa que nos estimula la vitamina D tan importante en estos tiempos también es cuestión de salud, es quedar con la piel canela. Por eso nos acompaña Vanessa Márquez para compartirnos esas historias que nos apasionan aquí en Vitrina Trendy acerca de nuestras marcas locales de los emprendimientos. Vanessa, bienvenida. Hola Beatriz, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá, queremos reflejar todo lo que representa piel canela, por eso vamos a mostrar la nueva colección que acabamos de lanzar. Vanessa, es una marca con cuantos años de historia en nuestra ciudad y cuál es el propósito de esta línea de trajes de baño de la marca. Bueno, piel canela lleva cinco años ya en el mercado, el propósito es que las mujeres se vean hermosas, se sientan seguras, queremos que ellas llamen la atención en las vacaciones y que más que con esta marca tan bonita. Bueno, vamos a empezar a ver entonces algunos de los diseños de la marca y Vanessa nos va a ir contando acerca de los atributos de esas piezas, porque siempre que lucimos un traje de baño estamos buscando que tenga atributos especiales. O bien porque quiero resaltar algo de mi figura o porque quiero ajustar un detalle, pero siempre las marcas están para para resolvernos ese tipo de inquietudes que yo creo que son muchas cuando lucimos trajes de baño. Vanessa, bueno, tenemos muchos estilos como este que estamos viendo en la modelo, queremos, no queremos nosotros adaptarnos a las personas, a las mujeres, sino que ellas se adapten a la marca. Tenemos muchos diseños para todos los cuerpos, todos los estilos, también tenemos vestidos de baño familiares. Sí, los estampados son propios. Esta última colección, todos los estampados son propios, tenemos, estamos lanzando estas salidas de baño. Que tú la llevas como kimono y la modelo la lleva como una salida. Sí, la idea es que estas salidas pues las utilicemos con los vestidos de baño o como las estoy utilizando yo en estos momentos. Bueno, también lo podemos utilizar como lo vemos en la modelo, que el vestido baño es el mismo print que la salida o podemos utilizarlo con uno blanco o con uno azul, pues como quieran. Como con intención de combinar o hacer un match entre la colección, entre las piezas. Exacto, sí. Mi pregunta ahora es, cuando estás diseñando, ¿en qué se inspira la marca? ¿Cuál es la base de inspiración? Cuando dices, voy a crear una nueva colección y mi consumidor, ya que lo estoy llevando a que él se adapte a mi marca, ¿qué le voy a demostrar? ¿Qué le voy a enseñar para poderlo atraer? Bueno, la creadora de esta marca Piel Canela es Ana Isabel Taborda, ella quiere mostrar a las mujeres seguras, hermosas, que no importa qué cuerpo tengan, para Ana Isabel todas son perfectas. Todas las tallas, tenemos hasta la 4XL, ya también hace varios años implementamos vestidos de baño para toda la familia, entonces queremos estar en todos los momentos de la playa, de sus viajes, de absolutamente todo. Y vemos aquí también que piezas como la que nos acabó de enseñar la modelo, nos funcionan como si fuera una prenda exterior también, Jair, que a veces en situaciones de viaje y más ahora que hay restricciones en el tamaño de la maleta, pues es importante llevar prendas multifuncionales. Tranquilamente esta pieza que ella acaba de lucir tenía manga larga, podría ser un body con unos cortes muy interesantes en la parte delantera. Eso es lo que podemos hablar como del streetwear para la playa. Me encanta, vuélvelo a decir para que la gente en la casa asuma esas palabras despacio. Eso es, el streetwear para la playa es como la transformación de lo que es la ropa que puedo llevar a la calle y de la calle a la playa, como ese top que como tú lo dices lo podemos transformar en una pieza en que deja de ser top de traje de baño y se convierte en un top para vestir que combinado con un short te da un look divino, que en el que en la playa puedes ir a un restaurante, puedes caminar y luego decides quitarte el short, tienes la parte del vestido de baño por debajo y vas a la playa. Y tomar el sol. Bueno, aquí viene otra estampación muy propia de estos tiempos, Jair, que hemos vivido, que son los follajes, las inspiraciones tropicales y de vegetación. Naturales. Naturales han sido muy fuertes. Y el verde en este momento es un color, pero súper esencial. Sí. ¿Por qué? Porque hace parte de la situación que estamos viviendo, entonces volver a lo natural. Conciencia. Sí, la conciencia por la naturaleza, por el planeta, por lo natural, por nosotros mismos, como ese verde tan bonito esmeralda que tienes tú en las orejas, en tus pajaritos. Ay, mira, y viste que son. Sí. ¿Cómo te parece si te cambié la voz y todo para hablar de mis colibrís? Yo dije, esos colibrís tan hermosos, como me parece también muy bonito. Y yo quisiera que nos mostraran cómo este traje de baño, que tiene la modelo en este momento en pasarela, sin la salida de baño, porque es que esas salidas de baño tienen como diferentes nombres, es importante. Y me encantaría que nuestros televidentes entendieran eso cuando les hablamos de salida de baño. Cover up. Cover up. Bata. Bata. Caftán. Caftán. Porque muchas personas se los van a presentar o se los van a vender cuando llegan a una tienda como un caftán. O cardigan. La han dicho también, ¿cierto? Girones. Este me resulta muy atractivo, Vanessa, por los cortes que tiene. Y la gente pensará en la casa, ay, pero yo sí puedo tomar el sol así, voy a quedar marcada. Es también hablar como de unos trajes de baño. ¿Tú cómo les llamarías? ¿De exhibición? ¿O cómo se pueden llamar? Pues realmente es que el diseño de los trajes de baño hace que sea tan atractivo, por eso hay una constante evolución en ellos. Sí. Porque si solamente se crearan colecciones para broncearse, entonces sería un traje de baño de dos piezas. Sí, totalmente. Es de verdad. Pero cuando ves que encuentras esta cantidad de diseños y evolución en las siluetas diferentes de los trajes de baño, es que las mujeres van a la playa a dos cosas. A ver, una. A broncearse. Y dos. Que es la más principal, la más importante, a exhibirse. Ajá. Entonces cuando les das esas herramientas para que se vean fabulosas y se vean lindas. Fashion. Y se vean fashion, eso es lo que las marcas están buscando en este momento. Darle a las consumidoras herramientas. Sí, en realidad Piel Canela lo que quiere hacer es venderle a todas las mujeres seguridad, belleza, que ellas se sientan totalmente seguras y hermosas en la playa. Pues como lo estamos viendo en esta última colección, trajimos tendencias que se están utilizando pues ahora. Y ya con estos, como tú dijiste, que tiene varios nombres, salidas de baños, kimonos, le queremos dar como el complemento perfecto al vestido de baño. Y cuál ha sido el resultado de los consumidores, de las consumidoras cuando ven este tipo de prendas. Además, porque es que yo sé que como somos las mujeres de antojadas, este está divino y tiene a juego la salida de baño. Me lo llevo, imagino que es un fenómeno que pasa mucho. Sí, totalmente, y más que tenemos también para hombres. Entonces, digamos, ellas dicen, no, pues este vestido está divino y me lo puedo poner con mi novio, con mi esposo. Y aparte de todo, tengo para mi hijo, para mi hija. Que tiene la pantaloneta, el mismo, el print para toda la familia. Pero lo que estabas diciendo ahorita es algo que a mí en la moda me ha llamado mucho la atención últimamente. Y es que de verdad había desaparecido el tema del look completo como en los maxi estampados y en el match. Y ahora vemos que las mujeres, hasta los hombres, porque vemos a muchos artistas o muchos cantantes que aparecen con la pantaloneta de lo mismo de la camisa. Sí. ¿Te acuerdas cómo es el look? Que era como muy hawaiano, eso lo llamábamos como hawaiano para la playa. Hawaiano, y me encanta esa definición. Que era todo un look completo de pantaloneta y camisa y en las mujeres veíamos en los 70s y 80s. La manilla era verde, pero entonces el caftano, la blusa tenía un verde parecido. A juego, sí. Hablábamos de a juego. Sí. Eso ha vuelto últimamente mucho en la moda y en la playa mucho más. A mí me resulta muy atractivo que en esas ocasiones de playa se estén incorporando estos elementos que a veces pensábamos que era el traje de baño, casi que lo mirábamos como muy funcional y no tan atractivo y tan estético. Yo creo que hemos recuperado muchísimo lo estético. Tendrá que ver mucho con nuestra vivencia digital últimamente. Claro, así es. Aparte, que te digo, es que si algo vemos en esta última década, por ejemplo, es que todo viene súper combinado. Por eso hay unas marcas de complementos. Que lo vemos ahí, por ejemplo, en las imágenes. Que lo vemos en las imágenes, que trabajan unidos a las marcas de diseño. Que hacen, crean colecciones que son complementarias o alternas a las colecciones de la ropa. Entonces, para la playa vemos maxi carteras en los mismos estampados, bandanas, balacas, todo. Accesorios que no se afectan con la humedad ni con el salitre y demás. ¿Ustedes han pensado en hacer ese tipo de colaboraciones, Vanessa? Pues la verdad, Ana Isabel, lo que quieres, como en esta última colección empezó incorporando estas salidas de baño. Pero ella también quiere como pañoletas, pues están muy de moda las pañoletas. Entonces, quiere como implementar e ir más allá para tener el complemento perfecto para nuestros viajes. Pues qué rico conocer marcas como la tuya, Vanessa. Muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos esa pasión por el talento local, por el trabajo local y por creer siempre en nuestra moda cercana. Y creer siempre en las historias que se tejen y se confeccionan aquí en nuestra ciudad. Gracias por tu compañía. Muchas gracias por la invitación. Gracias por ver el video.